Hacer equipo y acabar con él y va a ser sorpresa Venga la ciudad Santa King El Chobanacos, bienvenidos a otro video, espero que tengan un feliz sábado Y como verán en el título, hora de ponernos en sintonía con SmackDown y su episodio semanal Vaya que nos dejaron con hype desde hace rato diciendo que no nos podíamos perder el SmackDown Que iban a haber cosas interesantes, que la historia de Brick Wyatt iba a avanzar Que había un anuncio súper importante por ahí y obviamente todos estábamos sintonizando la marca azul Porque queríamos saber qué rayos iba a pasar Y tengo que decirlo, sí, me sorprendieron en dos momentos específicos Creo que fue un SmackDown bastante bueno, algo ahí de relleno Pero bien, vamos a hablar de todo porque tenemos cosas que discutir señores Ok, el episodio arrancaba con la lucha por los campeonatos en pareja Damage Control contra Liv Morgan y Tegan Nox El combate no fue tampoco la gran cosa La primera parte fue ver a Liv Morgan con ganas de meterle un madrazo con el palo de Kendo Ustedes saben la nueva actitud de Liv Morgan que se siente como más extrema, más loca Pero aún así la madrean siempre, o sea, no lo sé En fin, Tegan Nox logró que se concentrara, que se enfocara Pero al final no pudieron y Damage Control se lleva la victoria Es lo mejor, no esperábamos por ningún momento que Liv Morgan y Tegan Nox se llevaran los campeonatos Lo acaban de ganar hace poco Damage Control o de recuperar Así que ellas necesitan tener esta clase de combate Por lo menos ganó Damage Control Al fin, ya podemos decir que no están lloviándole a Becky Lynch o a Bianca Belair Por lo menos lograron retener sus campeonatos Pero el combate, ah, tuvo su par de momentos Pero nada, no fue la gran cosa Ok, primer momento de la noche El segmento de Brett Wyatt y de L.A. Knight Habíamos visto un video donde supuestamente habían secuestrado a L.A. Knight Que lo estaban como torturando, no sé qué rayos Luego de eso aparece L.A. Knight Que dice que a pesar de todo lo que le ha hecho Brett Wyatt Él sigue en pie y lo retó para que apareciera en el cuadrilátero Obviamente Brett Wyatt sale, baja la rampa Con una gran referencia a Brody Lee Con una gran referencia de verdad a ese gran amigo Casi hermano de tantos años que cumplía años el día de ayer Y Brett Wyatt le hizo una pequeña referencia Bien, Brett Wyatt dice que ambos saben cómo va a terminar esto Él sube al cuadrilátero L.A. Knight procede a entrarle a golpes Le da su par de chingadazos, su par de patadas Y aparece nada más y nada menos que el Uncle Howdy Sí, lo que muchos pensaban que era un personaje Simple y sencillamente inventado por Brett Wyatt Que tal vez era el mismo Brett Wyatt Pues no, es una persona real Un luchador real al parecer Todavía no sabemos la identidad Algunos dicen que era Bo Dallas Otros dicen que era Hurst Swaggill que creció Otros dicen que era CM Punk O sea, no sé No sé, pero por lo menos ya sabemos que es una persona real Que es alguien que se va a estar presentando Bastante tétrico, bastante macabro La risa muy buena El A. Knight obviamente se asusta Se baja del cuadrilátero Y así termina el segmento con Brett Wyatt Y con el Uncle Howdy Aunque no sé si era Tal vez era Brett Wyatt disfrazado Quién sabe Pero, digo, no avanzó como muchos esperaban Ni que había ver a Brett Wyatt luchando Pero, brother, fue para mí un gran avance En la historia de Wyatt Ver que ya tiene entonces otro miembro En su crew Y Alexa Bliss también dando ahí sus guiños Ya va avanzando un poco el grupo de Brett Wyatt Que si va lento, es cierto Eso sí, no se los voy a negar Muchos ya están hartos Ya están como aburridos Pero yo creo que lo de ayer fue Digamos que un avance considerable Bien, el combate de la noche Sin lugar a dudas, sin discusión Gunter defendía su campeonato intercontinental Ante Ricochet Una belleza de combate Les dieron como lo conté Lo cronometré como unos 20-21 minutos De puro wrestling Ricochet se fue con un dolor En el pecho tremendo De la cantidad de shops Que le hizo Gunter Pero no se la dejó fácil Vendió cara su derrota Por momentos vimos varios finales falsos Eso que no se acostumbra tanto en WWE Ayer hicieron varios La mejor decisión para mí fue Que Adam Pearce sacara a The Imperium Y dejara solo a Gunter Creo que eso nos dejó disfrutar De un combate de tú a tú Se fajaron bien No fue un combate rápido para Gunter Que lo agradezco Creo que dejaron bastante alto a Ricochet Eso siempre es bueno Termina el combate con la victoria Obviamente de Gunter Ricochet no tenía oportunidad Pero por lo menos le dio batalla Regresa The Imperium Comienzan a atacar a Ricochet Y aparece Bruce Truman Para salvarlo ¿Qué les digo? Ustedes saben que Es como que Bruce Truman Está como Para quitarle el campeonato a Gunter Dios quiera que no Pero yo creo que sí La próxima semana Me parece que se va a enfrentar The Imperium Contra Ricochet Y Bruce Truman En una Milagro En la calle 34 Street Match O sea Ustedes saben Esas luchas temáticas De Navidad Que le gusta hacer a WWE Así que se lleva la victoria a Gunter Y es todavía el campeón Intercontinental Ok El combate Que dio De qué hablar Pero no para bien Los Viking Riders Se enfrentaban A Legado del Fantasma Y a Heathrow Hace una semana No Mentira Hace como 3 días Salió un reporte De que Triple H Estaba Muy decepcionado O profundamente decepcionado De varios de los luchadores Que había traído De regreso A WWE Y muchos de ustedes Y valen madre Ustedes Se pasaron de lanza Diciendo que ya saben Quienes son los que más Han decepcionado A Triple H Porque te doy el contexto Rápido En un momento Top Dollar Tenía que volar Tenía que hacer Un suicide dive De el ring Hacia afuera Y Brothers De verdad Lo que le salió Fue una mamarrachera Le salió Una porquería Quedó Enredado En las cuerdas Saltó Se golpeó La cabeza Se golpeó La pierna Fue un desmadre Luego de eso Otros spots Donde tenía que cargar A uno del legado Del fantasma No pudo levantarlo El delegado Del fantasma Tuvo que agarrar La cuerda Para poder levantarse O sea Fue de verdad Un desbarajuste Completo Yo Que vergüenza Y lo peor del caso Es que Hitbro Se lleva la victoria O sea Por donde ustedes Vean Fue un desastre Era Digo Es que era obvio Predecible Que se la llevara Hitbro WWE Normalmente No le gusta Eso De enfrentar Hill con Hill O Face Con Face Así que Tenía que ganar Hitbro Pero No de esa forma Horrible Horrible La participación De Top Dollar Ya este tipo Quedó sentenciado Con el fanático De verdad Que No sé Si se lesionó Yo lo vi Como Como Cojeando Como Con dolor En su pierna Luego creo que Él puso un mensaje Diciendo que estaba Que lo estaban chequeando Ojalá no se haya lesionado Pero si fue Que mala noche Que mala noche Y que mal combate Para Hit Row Así Ustedes saben Que Hit Row No es Yo creo que No es del gusto De nadie En Latinoamérica Pero hay que ver Hay que ver Que pasa con ellos De ahora en adelante Y bien El main event De la noche Era el segmento De The Bloodline Ya durante Todo Smackdown Habíamos visto Los segmentos En backstage Donde Jimmy Hablaba con Roman Reigns Diciéndole que Se iba a reconocer A Sammy Como un uso Que si no Lo iba a hacer Porque tenía una amistad Con Kevin Owens Que él también Él quería su familia Y él hacía lo que decía El Tribal Chief Luego de eso Al parecer a Roman Reigns Se le ocurrió una idea Que era Enfrentarse en una lucha De parejas Él y Sammy Zane Contra Kevin Owens Y la pareja Que él quisiera Porque él quería Terminar Acabar con Kevin Owens Y que no regresara más Vaya sorpresa Vaya sorpresa Cuando aparece De The Bloodline En el linaje En el cuadrilátero Y lo interrumpe Nada más Y nada menos Que el líder De la C-Nation John Cena Lo interrumpe Para informar Que Kevin Owens Lo había invitado A ser su pareja Para el viernes 30 de diciembre Creo que es El último Smackdown Del año Va a tener como Main Event A Sammy Uso Y a Roman Reigns Contra Kevin Owens Y John Cena Brother Yo no soy Super fan de Cena Pero hermano Cada vez que aparece Este maldito Uno se emociona A algunos Le da escalofrío Yo grité Y dije Puta madre John Cena Y ya sabíamos Muchos que iba a aparecer A final de año Pero John Cena Es De verdad como un héroe O sea Todo el mundo Se emociona con él Y que cool verlo En acción El último Smackdown Va a estar bueno Porque todavía Está en el aire Lo de la Como La desconfianza De Roman Reigns Con Sammy Por ser amigo De Kevin Owens Es una locura Y tal vez Pueda pasar algo En esa lucha Del 30 de diciembre Tal vez No les podría decir Pero La historia Avanza Y vamos a tener Ya saben A John Cena En Smackdown En el mismo cuadrilátero Con Roman Reigns Para cerrar El año Chupense esa Porque creo que va a estar bueno John Cena Siempre da buenos combates Y verlo Interactuar con Roman Reigns Va a ser una maravilla Excelente Que buen cierre Para Smackdown Que como les digo A pesar de La mala lucha De las parejas Y la lucha De Damage Control Que tampoco fue la gran cosa Ah por cierto La que atacó A Liv Morgan Y a Tegan Nox Era Chiali No era Chelsea Green No era Deona Porrazo No era Cien Pong Era Chiali Así que Para que quedemos claros En eso Bien Un Smackdown Con cosas interesantes Yo la verdad Le pondría Voy a decirles Que un 8 Porque el segmento De Bray Wyatt Estuvo bueno La lucha de Gunter Y de Ricochet Se robó la noche Y el último segmento Estuvo también Bastante cool Y el inicio Tampoco fue malo Un 8 Está bien Para este episodio De Smackdown Recuerden Dejar su like Aquí amigos Dejar su comentario Que les parece El regreso De John Cena Déjenmelo aquí En la cajita Nos vemos En una próxima oportunidad Recuerden que en Wrestling Ninguna verdad es absoluta Les mando un saludo Y un abrazo A todos Hasta la próxima Se les pide He-Man Deseándoles Buena suerte Y buena salud Chau